Y bueno, hoy lo que venimos a presentar con el Ayuntamiento de Linares es pues una campaña específica que se está desarrollando desde la Junta de Andalucía, la estamos haciendo el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud, que también hoy está aquí su coordinador provincial. Esta campaña está especialmente dirigida a estudiantes de secundaria, pero también esta campaña se está realizando en otro tipo de asociaciones o colectivos en los que están implicadas la gente joven, que es a quien se pretende llegar con esta campaña. La campaña se llama No es amor, rompe con la desigualdad. Y bueno, lo que se pretende es romper falsos estereotipos que hay en torno al amor en sí y a las relaciones sentimentales en esta franja de edad de gente joven. Por desgracia, la violencia de género pues siguen, cada día siguen apareciendo víctimas, siguen apareciendo mujeres asesinadas y en la mayoría de los casos, por desgracia, ni hay denuncia previa y además cada vez se da el caso en gente más joven. Por lo tanto, desde el Instituto Andaluz de la Mujer tenemos que seguir trabajando en concienciación y en detección, que es lo que se pretende con esta campaña, concienciar a la gente joven en aspectos en los que en muchos casos ellas no se dan cuenta de que lo que pueden estar sufriendo es un tipo de maltrato, pero que es así. Entonces, está vinculada sobre todo, van a ser charlas formativas y el material que tenemos son estos folletos, además de también otras acciones que se están realizando a nivel de Andalucía. Y lo que se pretende llegar, sobre todo de la manera más directa hacia ellos, que es pues a través de las redes sociales, de Twitter y con mensajes cortos, pues para detectar y para que ellos identifiquen, en la mayoría de los casos, ellas en este caso, identifiquen lo que es la violencia que pueden estar sufriendo en algún momento determinado. Bueno, la campaña está diseñada con estos folletos, las pulseras que tenéis, una libreta, una bolígrafa, una campaña promocional. Se está haciendo aquí en la provincia de Jaén, la estamos haciendo en colaboración el IAJ y en aquellos municipios los que tenemos centro municipal de información a la mujer, como es el caso de Linares, y también en otros municipios los que no cuentan con este tipo de centro, pero que creemos que es muy interesante llegar al máximo de chicas en la provincia, de chicas y de chicos en este caso, porque también es muy importante concienciar y hacer esa labor con ello, y llegar al mayor número de gente joven en la provincia. Por eso, la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de Linares de poder realizar esta acción aquí es muy importante. Es de agradecer y, sobre todo, agradecer la implicación que siempre hay en todos estos temas en torno a la violencia de género. Es cierto que el 25 de noviembre lo tenemos muy cercano, pero no solamente el día 25 de noviembre desde las instituciones trabajamos para erradicar esta lacra, sino es un trabajo que se hace durante todo el año. Sí, es verdad que hay momentos específicos, como pueden ser en este mes de noviembre, en las que hay acciones muy concretas y muy directas a un determinado público, pero la labor de formación y de concienciación la venimos desarrollando durante todo el año. Se trata de una campaña que va a tener su punto álgido ahora coincidiendo con las fechas conmemorativas del 25 de noviembre del Lía Internacional contra la Violencia de Género, pero que tiene una serie de acciones que se han venido desarrollando con anterioridad y que también continuarán en los próximos meses. En este sentido, lo que pretendemos es, a través del contacto directo con los propios jóvenes en los institutos y, además, también a través de los distintos recursos, como puedan ser las nuevas tecnologías, los vídeos, los cortos y la convocatoria de distintos certámenes, como puede ser el certamen de comunicación audiovisual en materia de violencia de género, que lo que hemos pretendido ha sido la realización de un vídeo por parte de los propios jóvenes y que pueda ser el vídeo conmemorativo a nivel institucional de la Junta de Andalucía para ese día 25 de noviembre, pues hemos realizado estas distintas acciones, que ahora vamos a tener charlas informativas, con la colaboración de los técnicos y de psicólogos y profesionales de los centros de información a la mujer y del Instituto Andaluz de la Mujer, para trasladarle a los jóvenes un mensaje claro y contundente. Ambos esos, no solo a las chicas, sino también a los chicos, en los cuales potenciar relaciones de pareja basadas en la libertad y potenciar relaciones de pareja basadas realmente en el amor. Y el amor no es control, ni el amor es posesión, ni el amor es dominación. El amor es lo que he dicho inicialmente, es libertad y confianza en la relación mutua de pareja entre unos y otros. Por lo tanto, lo que tenemos es que concienciar, sensibilizar a los jóvenes de que tienen que tener relaciones, tienen que tener una relación de afectividad, una relación de pareja que esté basada en la confianza mutua de unos con otros y que, por lo tanto, en algunos casos en los que ciertos mensajes que a lo mejor no se le dan importancia inicialmente, como por ejemplo cuando el chico le dice a su pareja que la ropa que lleva es demasiado provocativa o que la ropa o la falda que lleva es demasiado corta, pues está interfiriendo en su espacio vital, como persona, como mujer y, por lo tanto, eso puede dar conductas también que, si no se cortan o si no se evitan, puedan provocar acciones en relación con la violencia de género. O si, por ejemplo, el control que puede haber del chico hacia la chica en la pareja, pues de los móviles o de los tuis o de los mensajes o de los whatsapp que puede haber, pues también se está interfiriendo en el espacio vital. Por lo tanto, eso básicamente es lo que queremos trasladarles, además de que nosotros participaremos en algunas de las charlas, pero fundamentalmente por profesionales que pueden poner ejemplos muy concretos y muy claros de cómo empezó una relación y que al final había interferencia en esa relación de pareja y que al final se convirtió en un maltrato o en una violencia machista del hombre hacia la mujer. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una campaña muy interesante en este sentido y la conjunción entre los dos institutos vamos a intentar desarrollarla en todos los ámbitos del territorio de la provincia de Géz. La campaña no es amor, que además con un nombre muy directo, muy significativo y muy claro, porque en definitiva, como acaba de explicar, en eso se basa, en que hay toda una serie de ideas irracionales y de errores que en los jóvenes se ve muchísimo y que conducen a relaciones afectivas que no son apropiadas y que en muchos casos derivan en violencia extrema o en violencia cotidiana, pero que no deja de ser violencia machista. Yo les agradezco muchísimo el que estoy hoy aquí presentando esto y que nos ayuden a esta labor que ya llevamos desde el Ayuntamiento de Linares, desde el área de igualdad, realizando desde hace años, porque efectivamente en el día a día, a pie de calle, a pie de obra, en contacto con la gente, sobre todo con los jóvenes, observábamos que efectivamente, aparte de lo que dicen los estudios, que son alarmantes de esas ideas que tienen sexistas y que tienen asimiladas los chicos y las chicas, de dominación, ven como algo natural que el varón de la relación sea el dominante, el que tome las decisiones, ven como un signo de amor los celos y el control, cuanto más me controla, más me quiere y eso es un día a día que estamos observando que, como os digo, se ve en las estadísticas, pero que se ve en los centros educativos de nuestra ciudad. Tanto nos preocupaba el tema, porque teníamos tantos datos alarmantes, como os digo, que desde el año 2003, cada vez con más intensidad, hemos ido desarrollando acciones de sensibilización y de prevención de esa violencia, no solamente dirigidas a ese rango de edad en el que ya aparecen esas relaciones afectivas y de pareja, sino aún más preventivo, porque nosotros hemos trabajado incluso las campañas de… en el juguete novélico no sexista, porque todo está relacionado, trabajamos con niños y niñas desde los tres años, en los cuales ya estamos diciéndoles que los roles establecidos no son unos roles que nos lleven a vivir y a convivir en igualdad. Entonces, estamos trabajando desde los tres años hasta, bueno, pues hasta las últimas etapas, incluso también hemos trabajado con universitarios y con universitarias hasta las últimas etapas de la educación obligatoria y módulos formativos. Datos concretos de Linares para que son muy relevantes de cómo este fenómeno está aquí presente y es algo que tenemos que atajar y lo estamos atajando con toda esta serie de medidas. Pues, por ejemplo, desde el 2009, en el Centro de Información Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Linares, hemos recogido 6.444 consultas y de esas 1.159 son de mujeres menores de 30 años. 1.159 consultas relacionadas directamente con violencia de género. Eso es de aquellas que se aproximan, que van al Centro de Información a la Mujer, que seamos conscientes y conocemos que es un poco el último recurso, porque no se tiene conciencia de que se sufre un maltrato o que puedes ser víctima de violencia de género hasta que no se producen ya algo muy evidente. Entonces, daros cuenta de que si 1.159 consultas se han hecho son ya la punta del iceberg. ¿Qué otras situaciones se darán? Y efectivamente se dan y lo sabemos porque, como os decía, desde el 2003 estamos trabajando directamente, Celia, que es la psicóloga del Centro de Información a las Mujeres, sobre todo lo que ha llevado el peso de todas esas acciones de sensibilización, como os digo, trabajamos directamente con el profesorado y trabajamos directamente con el alumnado. Y vemos que eso se da, nos lo dicen los propios alumnos y alumnas y nos lo dicen los propios profesores y profesoras que están realmente muy, muy, muy preocupados de la situación en la que se está dando. Y de las ideas tan machistas que hay entre chicos y chicas y que no son capaces aún de detectar señales de alarma, como nosotros solemos decir, como por ejemplo lo del control del vestuario, que puede ser una cosa que no tiene importancia, pero la tiene y mucha, porque eso lleva detrás el control de la persona, o como no son conscientes de que es una señal de alarma, pues que mi novio no me deja irme con mis amigas sola a tal sitio, sino que tengo que ir siempre acompañada de él. Es un círculo que se va cerrando, que se va cerrando, pero que tenemos que enseñarles a detectar que eso conduce a una situación que puede ser grave. Y puede ser grave, y también os traía aquí los datos recientes del Ministerio de Sanidad, bueno, es que es un nombre muy largo, el Ministerio de que lleva igualdad. El Ministerio, los datos que nos dan a fecha 12 de noviembre, el 27,3% de las mujeres asesinadas por los hombres, por el machismo, son menores de 30 años. Es un dato alarmante, muy alarmante. Y estos son las mujeres asesinadas. Crece el número de mujeres menores. Incluso hay una mujer, una niña, menor de 16 años. Entonces, todo esto, como os decía, nos lleva a actuar. Y aquí, concretamente, en Linares, desde el 2003, hemos dado 65 charlas en centros educativos, con alumnado de primaria, de bachillerato, ESO y ciclos formativos. 12 centros son los que hemos atendido. Y han sido 3.800 los alumnos que han recibido esta formación. Hemos también, como sabéis, siempre, el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, desde el 2008, quiero recordar que estamos haciendo los plenos infantiles. Y es que participen los alumnos de educación primaria y secundaria, haciendo aportaciones, propuestas en los plenos en torno a la violencia de género. Previo, se trabaja con sus profesores y con sus profesoras y luego hacen esa exposición. Han participado ya en esa actividad, que además tiene mucha repercusión y pedagógicamente calan mucho en los alumnos y en las alumnas. Han participado ya 17 centros de nuestro municipio y son un total de 1.225 alumnos y alumnas. También, a través de entidades financieras y diferentes organismos, hemos desarrollado diferentes acciones. Hemos desarrollado cerca de 86 acciones formativas, apoyadas, como os digo, por diferentes organismos, como campañas de la CAISA, los cuales han trabajado también con secundaria, con bachillerato, con primaria, con ciclos formativos y con educación de adultos. Y hemos atendido a 24 centros y han sido un total de 4.400 alumnos y alumnas los que se han beneficiado. Incluso aprovechamos el recorrido que podía darnos el torneo intercontinental de ajedrez y también trabajamos a través del tema del ajedrez con alumnos de diferentes centros. Y también ahí atendimos o llegamos a 242 alumnos. En total, hasta ahora, serían 10.575 los alumnos y alumnas de Linares a los cuales hemos transmitido este mensaje. Ahora, gracias y con el apoyo y con la colaboración de la Junta de Andalucía, del Instituto de la Mujer y el de la Juventud, vamos a seguir trabajando en esta línea. Ellos también nos aportan todo lo que es las nuevas tecnologías, que sabemos que es sumamente importante para trabajar con los jóvenes. Y tenemos previsto que ahora a Celia, que es la persona que va a desarrollar esas acciones formativas y va a desarrollar la campaña que nos propone la Junta de Andalucía aquí en Linares, nos lo podrá comentar mejor. Pero tenemos, por lo pronto previstas, 11 charlas dentro de esta campaña de No es amor, 11 charlas en siete centros educativos. Se siguen apuntando y siguen habiendo gente que se quiere centros que se quieren adherir a esta campaña. Pero, por ahora, los que ya tenemos concertados y los que tenemos apalabrados y diseñados son esos siete centros que, en total, estimamos que serían cerca de los ochocientos alumnos y alumnas los que vamos a atender, que van desde cuarto de la ESO, tercero de la ESO, primero y segundo, primero de bachiller, ciclos formativos. De nuevo, abarcamos a todo ese rango de población que consideramos que es tan importante abarcar. Y, por mi parte, nada más insistir que, efectivamente, es sumamente importante este trabajo, que yo le agradezco muchísimo a la Junta que lo ponga en valor con su apoyo, que ojalá, ya que tenemos la amenaza de la reforma local, que ayer, por cierto, todos los municipios nos manifestamos para defender a nuestros ayuntamientos y tenemos la amenaza, los municipios, de no poder tener competencias en esta materia, cuando los datos yo creo que son bastante evidentes de cómo los municipios trabajamos intensamente por este factor tan importante dentro de nuestra sociedad, que es el terrorismo machista y que asesina y menoscaba la calidad de vida de la mitad de la población. Pues, ojalá esa reforma local no nos impida seguir colaborando con la Junta de Andalucía y que podamos seguir trabajando en esta línea, porque nos necesitamos mutuamente. Yo creo que ellos nos necesitan, obviamente, y nosotros también nos necesitamos a ellos. Pero desde aquí aprovecho también para reivindicar que los municipios trabajamos intensamente y aquí simplemente en este tema, que es sensibilizar a jóvenes y a niños y a niñas. Hemos, en los últimos años, llegado a 10.525 alumnos más los casi 1.000 que vamos a llegar ahora. Yo creo que es evidente el trabajo que se hace de los municipios y cómo tenemos el pulso tomado de la gente y cómo podemos trabajar y sería una aberración el que nos quitaran esta competencia. Espero que no sea así, lo lucharemos y lo batallaremos. Y espero que esta campaña, estoy segura, de que funcione muy bien en toda Andalucía. Por nosotros, por supuesto, haremos todo lo que esté en nuestra mano para trabajar en ella, porque es absolutamente imprescindible. Queda mucho trabajo por hacer y no vamos a retroceder ni un paso. Todos los años, cuando llega esta época, la demanda de los centros educativos, sobre todo de secundaria y de bachillerato, la demanda es impresionante. Y este año, de verdad que quiero destacar el interés que suscita el tema, el que sea tratar desde algo tan universal como es el amor, pero tan manío, diríamos, tan mal vivido y tan mal interpretado. Entonces, trabajar desde las creencias que hay en torno al amor romántico ha generado un interés inusual. Dentro del interés que despierta siempre la campaña, ha sido muy importante. Y están demandando continuamente que demos charlas a distintos niveles, incluso para más pequeños de lo que planteábamos nosotras.